Hoy estamos enfrente de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica, demostrando nuestra solidaridad con el pueblo de Nicaragua con medios de preso como el presidente de la justicia. Y después de ayer, a la noche, le estamos diciendo al pueblo de Nicaragua que los nicaragüenses no nos van a callar, que vamos a seguir renunciando, que vamos a seguir diciendo lo que Daniel Ortega y la Rosario Murillo está diciendo, está haciendo con el pueblo. Pedimos al mundo entero que presione más, porque somos un pueblo desarmado que hemos decidido luchar, cívico y pacífico, y que lo único que portamos es la bandera de Nicaragua, porque somos nicaragüenses y vamos a luchar por que Nicaragua sea libre y democracia. Gracias.